¡Hola amigos míos! Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a 10 curiosidades de la ciudad de Barcelona que solamente un local o una persona que haya vivido aquí durante más de 10 años pudiera saber. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber un poquito más sobre esta hermosa ciudad, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, ¡reaccionemos! Hoy te voy a contar, enseñar, mostrar, explicar 10 cosas que me gustan de Barcelona, pero no van a ser las obvias. Ya todos escuchamos hablar de la Sagrada Familia, la arquitectura modernista o lo rica que es su gastronomía. No, no, no. El video de hoy tiene más que ver con lo que uno aprende, conoce por vivir aquí más de 10 años. Son cosas que solo un local las puede saber. Concho, hasta que al fin encuentro un video que parece que va a valer la pena, porque se va a salir del tipo que o cliché de cuando hablan de la ciudad de Barcelona, siempre hablan de la Sagrada Familia, que si su arquitectura, que si su gastronomía, que si sus playas. O sea, aquí vamos a ver temas totalmente diferentes. Espero que valga la pena. La primera, la vida de barrio. En cada barrio encontrás absolutamente todo, todo. No necesitas ir a otro... Todo, todo de todo. ...barrio, no hace falta salir. Nosotros, por ejemplo, vivimos en Poblenou, y la verdad que todo pasa por el barrio. La playa, parques, colegios, salir a comer, a cenar, absolutamente todo. Hasta el cine y el teatro. Bueno, de vez en cuando nos vamos de viaje al exterior, cual turistas, y visitamos otros barrios. Solemos ir bastante a Gracia, que es donde vivíamos antes. Cada barrio tiene su fiesta mayor, tan buenísimas. Las más conocidas son las de Gracia, donde decoran todas las calles con un tema. Bueno, cada calle tiene un tema diferente. Star Wars, Volver al Futuro, En el Fondo del Mar, La Sirenita, Bosque Encantado. Estaría bueno que cada barrio compitiera para ver quién decora más bonito y mejor su barrio. Eso sería lo ideal de esta fiesta. Cada año son diferentes y compiten entre ellas. A ver cuál es la mejor. Pero también hay música. Menos mal que compiten para darle motivación a que... Cada barrio se enmere un poco más a medida que pasan los años para ver si ganan un premio. O eso haríamos aquí en Cuba. O haría yo si esta fiesta se hiciera aquí en mi barrio. Chicas en vivo, barras con cerveza, hay muchas fiestas. Yo la verdad, antes de venirme a vivir a Barcelona, no sabía que había tantas jodas en las calles. Que se vivía tanto. Fue una gran sorpresa. Pero volviendo al tema de la vida de barrio, es que al final es como vivir en un pueblo. Vas a la plaza y sabes que te vas a cruzar con compañeritos del Diego. O es muy fácil hacer planes improvisados con gente. Y encima llegas en 5 minutos a cualquier lado. Es muy raro que salgas a la calle y que no te cruces con alguien que te conozca. Y al final del día, la sensación de pertenencia que te da tu barrio, hace que te adaptes más rápido a la ciudad de Barcelona. Es muy fácil que se convierta en tu hogar. Y encima siempre tenés a alguien que te pueda ayudar en caso de necesitarlo. La sensación de estar solo en una gran ciudad aquí no existe. Bueno, con respecto a esto de los barrios aquí en Cuba, no es tan así como él acaba de decir que ocurre aquí en la ciudad de Barcelona. Que aquí te vas a poder encontrar de todo, según él dice. Esto aquí no sucede. Aquí tendríamos que salir del barrio y aproximarnos quizás a otros lugares para acceder a lo que él dice que tiene en donde él vive. Ejemplo, para ir a la playa, por supuesto, desde mi casa, desde mi barrio, tendría que salir como unas 17 cuadras o unas 17 calles. No sé, para que ustedes me entiendan, para yo llegar a ellas. No es aquí que por cada barrio o por cada calle hay un teatro, un cine, un supermercado. No, no, no. Eso es tan distribuido a lo largo de toda la ciudad de Baracoa, que es donde yo vivo, en diferentes puntos estratégicos. Y lo otro es que sí coincide con lo que él dice y con lo que sucede aquí es que es imposible que tú salgas a la ciudad, o sea, a buscar tal cosa, ir a un supermercado, ir a trabajar y que no te topes con alguien que te conoce. Ahí sí estoy de acuerdo. Y lo otro es que también aquí, entre las personas que viven en tu comunidad, en tu barrio, en tu calle, vamos a decir que de cierta manera somos muy familiares. Y si necesitas una ayuda, el vecino está dispuesto a ayudarte en todo lo que te haga falta y él pueda hacer por ti. Otra cosa que me gusta de Barcelona es que amo cómo hablan mis hijos. Una mezcla de idiomas y acentos hermosa. Quizás te parezca una tontería, pero a mí me encanta que mi hijo me corrija cuando pronuncio un catalán algo pésimo. Que sepa perfectamente con cinco años que los españoles dicen lluvia y los argentinos decimos lluvia. Pero más allá del acento, me parece una genialidad que aprendan catalán en el colegio y que de forma natural puedan cambiar entre dos idiomas. Sé que quizás el catalán fuera de Cataluña no se habla, pero pensar en dos idiomas es una gran ventaja que solo los bilingües tienen. No, no, y decir que creo que en esta comunidad autónoma de Cataluña se exige para trabajar en todos los lugares que domines el idioma catalán. Si no dominas este idioma, vas a pasar muchísimo trabajo en poder conseguir un trabajo. A pesar de que es un idioma cooficial de toda España, es como que el idioma oficial de esta región y si no lo dominas, estás, como decimos aquí, embarcado. A pesar de que todo el mundo también domine el idioma español. Es dos idiomas, siempre va a ser más fácil aprender un tercero. Igual ese dato no está tequeado por ningún lado, en mi opinión. No, no, en tu opinión y en la mía, dominar dos idiomas no quiere decir que vas a dominar un tercero con mucha facilidad. Yo creo que aquí la lógica de esto, de aprender un idioma, depende de a qué grupo de familia de idiomas estés aprendiendo. Para que me entiendan, si yo hablo español, se me va a ser muy fácil aprender el portugués, el francés, el italiano, el catalán, el valenciano, quizás el gallego. Porque estos idiomas pertenecen al mismo grupo de familias. No sé si van entendiendo que quiero que son las lenguas romances, si no me equivoco. Entonces, ¿dónde viene la dificultad? Cuando cambias de grupos de familias de idiomas. Como por ejemplo, hablo el español y me quiero poner a aprender alemán. Donde la estructura, la manera de hablar, la gramática, los sonidos, es totalmente diferente. Lo mismo pasa si hablo español y me voy a aprender ruso. Que la gramática, la forma de escribir, todo, todo, todo cambia. Y entonces, es ahí donde yo considero que se te va a ser o un poco más fácil o un poco más difícil aprender un idioma extranjero. Dependiendo de a qué grupo familiar de lengua pertenece. Si no es así, déjamelo en los comentarios. Pero para mí, la primera vez que aprendes un idioma es más difícil que la segunda. A partir de ahí, todo es más fácil. Otra genialidad de Barcelona, el transporte. Pero pará, no me saltes con los tapones de punta. No hablo ni del metro, ni del tren, ni la renfe, ni de los buses. Hablo de las bicicletas. Barcelona cada vez es más bici friendly. Amigable con las bicicletas. Hay cada vez más carril bicis. Sí, acá le dicen carril bici a la bicisenda. Prácticamente puedes llegar a cualquier parte de la ciudad con carril bici. Lo único complicado es la parte alta de Barcelona. Las pendientes son importantes. Pero bueno, con una bicicleta eléctrica estás hecho. Nosotros, la verdad, que prácticamente no usamos otro medio de transporte. Nos movemos para todos lados en bici. Pero también, si querés hacer deporte, la bici tiene mucho peso en Barcelona. Fíjense, no pensaba que en Barcelona se estaba estimulando este tipo de transporte. Para mí siempre, todo el transporte en España ha sido que si el tranvía, que si el metro, que si el renfe, que si el ave. O los buses, o guaguas, como lo quieras llamar, o los autos personales. Pero que se estuviese haciendo como, de cierta manera, una campaña para fomentar el transporte en bicicleta. Esto no tenía conocimiento de que estuviese sucediendo en Barcelona. Y con respecto a las pendientes, hay que verle el lado positivo a todos. Hay que pensar que las pendientes son parte de tu trayecto para que trabajes más las piedras, bombees más sangre y así tus venas se llenen de sangre. O sea, no todo puede ser negativo. Hay que hallarle el lado positivo a las cosas. ¿Cayó agua? Bueno, vamos a ver el lado positivo. Refresca la temperatura. Es un día menos que tienes que echarle agua a las plantas. Una pendiente. Tómalo con buena vista. Trabaja más tu cuerpo. Haces ejercicio. No todo es malo, señores. Yo, por ejemplo, suelo ir a andar en bicicleta cada tanto. Y me hago todo el recorrido marítimo. Voy de punta a punta y después subo por diagonal. Pero también hay muchas rutas de mountain bike. Bicicletas todoterrenas. No sé cómo se llama. En casi todos mis trabajos siempre hubo grupos donde organizaban salidas en bicicleta. Hacer alguna ruta. Incluso algunas internacionales como la Transpiranaica. O si no, ir a andar a Marruecos. Pero grupos siempre hubo. Hay muy... Desde Barcelona hasta Marruecos. ¿En serio? Muchos movimientos de bici. Otra que me gusta, la seguridad. Pero no la obvia. No me refiero a que no te roben en la calle. O que tengas que estar mirando para todos lados a la hora de entrar a tu casa. Que por supuesto. Este es un tema. Siempre ha sido un tema muy delicado. Cuando se habla de la ciudad de Barcelona. Porque no he tenido la oportunidad de reaccionar. Yo creo que a ningún youtuber. O a ninguna persona que haga contenido para esta plataforma. Que cuando vaya a la ciudad de Barcelona. No toque este puntico. De que hay que tener mucho cuidado en la Barcelona. Que si te roban. Que si no sé qué. Ya ustedes saben, ¿verdad? Que ojo. Que eso está buenísimo también. Ah, que también. Que no es que suceda solamente en Barcelona. En todas las ciudades del mundo. Incluso aquí sucede. Lo que pasa que... No sabría cómo decirle que... Como siempre. Hay que tener mucho cuidado. Y que no en todas. Se da con la misma magnitud. Pero en Barcelona. Es como que un caso especial. O es lo que quieren vender de esta ciudad. No sé si me hice entender. Me gusta. Pero lo que aprendes una vez viviendo aquí. Algo que ya me había olvidado. Algo que en Argentina dejó de pasar hace mucho tiempo. Y que cuando llegas a Barcelona. Te das cuenta que es una genialidad. El delivery. Los pedidos a domicilio. Tu pedido sube hasta la puerta de tu casa. No tenés que bajar a abrirle. Porque los porteros eléctricos funcionan. El interfono. O como lo llames. Abre la puerta del portal del edificio. Esto probablemente a ningún europeo le llame la atención. Porque es muy normal. Pero en Latinoamérica. No nos podemos dar el lujo de abrirla a cualquiera. Directamente desde nuestra casa. Con un. ¿Quién sos? Pepito. No, 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 no. Si vivís en un piso 15. Tenés que bajar a planta baja. Y abrir a mano. Tenés que chequear con tus ojos. Que es Pepito. La persona. Y que no se meta nadie más. Incluso le tenés que bajar a abrir amigos y familiares. De hecho los porteros están desconectados. No funciona. ¿Sabes qué bueno que es comprar algo por internet. Que el paquete llegue a tu casa. Magic. Bueno, esto con respecto a los deliveries. Aquí en Cuba no es que están muy fomentados de cierta manera. Tienen que ser negocios privados. O así de que te lleven las cosas hasta tu casa. Si no, tienes que irlo a recoger a los supermercados. O a las tiendas. No sé si me hago entender. Y sucede quizás lo mismo que sucedía en Argentina. Cuando él vivía allá. Porque por lo que me estoy percatando. Él es argentino. Y es que si vivía en un piso 15. Yo tengo que bajar al piso 1. Al piso 0. No sé cómo lo denomines. Pero que me parece que en Barcelona lo denominan como piso 0. Y recoger el pedido. Y eso de que ejemplo Amazon. Que Amazon no existe aquí en Cuba. Fíjense. Yo no puedo hacer ningún pedido por Amazon. Porque no me va a llegar jamás a mi casa. Pero suponiendo que un delivery de Amazon. Te lleva un paquete. Y te lo deja en la puerta de tu casa. Eso aquí ni se te ocurra hacerlo. Porque te lo va a dejar. Pero tú que eres el dueño. Te va a llegar la notificación. No sé realmente ni cómo funciona eso. Porque como acabo de decir. Eso no existe en Cuba. Te llega la notificación de que ya tu paquete. Está en la puerta de tu casa. Y posiblemente cuando tú llegues. El paquete no esté. Porque mire. Te lo llevaron. Otra que me encantan. Son las vacaciones. Pero no hablo de que podés llegar a cualquier parte de Europa. Con un vuelo low cost. En dos horas. Eso ya lo sabe todo el mundo. Esto es algo que yo la verdad. No había averiguado antes de venir. No sé por qué. No le di importancia. O asumí que era igual que en Argentina. Pero en España. Tenés 23 días hábiles de vacaciones. 23 días laborales. Al año. Desde el primer día de trabajo. Te podés tomar 23 días de lunes a viernes. Los que quieras. Cuando quieras. Depende igual de cada sindicato. Pero más o menos es eso. Y también de los festivos que hay en el año. Algún año podés tener 22. Otro año 24. Depende de cómo caen. Pero más o menos es 23. Es un montón. No tenés que esperar a cumplir 10 años en la empresa. Para tomarte 5 semanas de vacaciones. Para los que no saben. Yo venía de tener 2 semanas de vacaciones al año nada más. 2 semanas y seguidas. O sea. 10 días hábiles. 10 días laborales. Una tristeza. Y cuando llegué acá. Encima estaba en una empresa con sindicato de turismo. Tenía 29 días hábiles. 6 semanas. Y lo mejor de todo. Es que podía tomarlos de hasta un día. O incluso mediodía. Y otra cosa que hacen muchas empresas también. Es los viernes cortar a las 3 de la tarde. Algunas lo hacen solo en verano. Otras todo el año. Algunas no. Pero bueno. Es algo normal que a las 3 de la tarde se deje de trabajar un viernes. Una genialidad. Y si ahora le sumamos y recordamos el tema de los low cost. Todos los fines de semana te vas a conocer una ciudad nueva en Europa. Genial. Bueno. Con respecto a las vacaciones. Yo no sabría decirle ahora mismo cuántos días hábiles yo tengo de vacaciones. Porque realmente nosotros no los calculamos así como quizás se calcula en España. Ahora lo que sí le puedo decir es que yo salgo de vacaciones como profesor. No sé si ustedes saben que soy profesor de idiomas. Yo salgo de vacaciones cuando los estudiantes terminan su curso escolar. Entonces los estudiantes terminan generalmente finalizando julio las clases. O sea ya se presentan a los exámenes finales o pruebas finales como le llamamos aquí. Se aprueban. Ya. Se van de vacaciones. A partir de ahí yo tengo que trabajar como una semana más. A partir de que ellos se van. De cierta manera. Para entregar papeles. Pasar notas. Que se yo que se cuándo. Las cosas típicas que hace un profesor. Luego saldría de vacaciones por 30 días. Que sería generalmente el mes completo de agosto. Y algunos días de julio. Finalizando julio. Los últimos días de julio. Entonces cuando tú vienes a ver. Vacaciones como tal. Yo tendría como 35 días. 30 días. Cosas así. Ahora días hábiles como tal. Así contados de lunes a viernes. No les sabría decir. Ah y por supuesto. Le hablé de mi caso. En los casos de otros trabajadores. Que trabajan ejemplo para una empresa. Un restaurante. Un hotel. No sé. Recursos humanos. Lo que sea. Si tendrían que acumular. Un año completo. De trabajo. Para luego. Solicitar sus vacaciones. Que también serían. 30 días. O sea. Trabajarías. 11 meses. Y descansarías. Un mes. Que ese mes. No es que lo tienes que coger así. Completo. En un fly. Como decimos. No. Lo puedes dividir por parte. Y es. Que cada tres meses. Te dan una semana. Entonces el año. Se divide. En cada. En cuatro. Cada tres meses. O sea. Enero, febrero, marzo. Tres meses. Una semana. Abril, mayo, junio. Tres meses más. Otra semana. Y así. Hasta completar. Cuatro semanas. En un mes. En un año. Una de las cosas que más me gusta. Que seguro no te la esperás. Es que no tocan bocina. El claxon. No vas a escuchar ni un solo pitazo. Así le dicen. Me sorprendió mucho. Sobre todo en Gracia. Donde las calles son angostas. Y solo pasa un coche. Si para un auto. Porque tiene que descargar algo. O un taxi. Los otros coches se ponen en fila. Y esperan. Tres. Cuatro. Cinco minutos. Se toman su tiempo para descargar. No es que se dan prisa. Ni nada. Si es un taxi. Tiene que cobrar. Tiene que bajarse el pasajero. A veces el chofer tiene que bajar a buscar las maletas. Y nadie va a tocar una bocina para que se dé prisa. Cada uno espera paciente hasta que arranque. Me saco el sombrero. Me encanta. No, no, no. Eso de no tocar el claxon de los carros. Eso no existe aquí. Aquí todos los carros van pasando por las calles. Y si un peatón va cruzando la calle. Para incorporarse en la otra acera. El carro por gusto. Y le toca el claxon. Para qué hablarte de eso. Y si son los lugares con mucha densidad de tránsito. No quiero hablarte de eso. Ahí es una completa locura. Me dan lástima las personas que viven ahí. Porque si están durmiendo. Se van a despertar con la cantidad de carros pitando. O tocando el claxon. En esos lugares. Como en todo video mío. No puedo evitar decir algo de la comida. No sé por qué. Así que fue ese gordo. Pero hay un par de peculiaridades. Ah, me salió la primera esa palabra. Que me encantan. El pan con tomate. Eso seguro que ya lo escuchaste. Pan con tomate untado. Aceite de oliva. Ajo a veces. Y sal. Riquísimo. Lo intenté hacer en Argentina. Un desastre. Los tomates no tienen el mismo gusto. Ni tienen jugo. Ni nada. Pero bueno. Seguro que eso ya lo conocías. Pero lo que no sabés. Es que se lo ponen a todo. Lo normal. Es el pan con tomate. Si te pedís un sándwich. Un bocata. Ponerle de jamón y queso. El pan es con tomate. No con mayonesa. Riquísimo. Y el jamón. Es jamón crudo. Curado. Al jamón cocido. Acá lo llaman jamón york. O jamón dulce. Pero si decís jamón a secas. Es el jamón crudo. El ibérico. Otra cosa que me gusta. Pero no tengo idea. Por qué me gusta. Pero me gusta. Para mí es algo nuevo. Cuando llega acá. Pero para los españoles. Obviamente es súper normal. Papel aluminio. Arman un paquetito. Que se conserva perfectamente. Sé que es una tontería. Pero me gusta. Yo creo que igual es. Porque en Argentina. El papel aluminio. Es un bien de lujo. No lo usamos para nada. Porque es muy caro. Pero acá. Se usa para todo. Todo se envuelve en papel aluminio. Hasta la azadera del horno. Para no tener que ensuciarlo. Otra de la comida que me sorprendió. Es que cortan la pizza con tijera. Súper fácil. Le das tuc tuc tuc. Y ya está. Y la última de comida. Para no volverme muy pesado. Y la podemos relacionar incluso con la vida de barrio. Son los mercados. Cada barrio tiene su propio mercado. De productos frescos. Ahí tienen también panadería. Tienen algunas comidas ya preparadas. Casa de pastas en algunos. Verduras y frutas de primera de cercanía. Las queserías. Amo los mercados. Bueno. Vamos a ver si logro hablar de cada una de las cosas que él tocó el tema de la comida en Barcelona. Aquí en Cuba. Me llamó la atención de que sucede quizás lo mismo que cuando él vivía en Argentina. Aquí el pan. Lo que fundamentalmente siempre se le unta es mayonesa como relleno. O sea. Coge el pan lo abres y le echas mayonesa. No como en España. Que lo que se echa es tomate. Que hay una curiosidad también de cuando se come pan con tomate en España. Y es que aquí en Hispanoamérica o por lo menos aquí en Cuba o aquí en mi ciudad o mi casa. Es como lo hace así. Cuando come un pan con tomate lo que hace es coger el tomate, lavarlo y picarlo en rondajas. Y echárselo directamente al pan. Con un poquito de aceite y sal. Como él acaba de decir. En España no. En España lo que hacen es como coger el tomate triturado y así untárselo al pan. Y luego echarle aceite de oliva. Que decirle que aquí el aceite de oliva es totalmente algo para el lujo. O sea, si tú veis aquí en Cuba alguien con aceite de oliva. Di que ese tiene dinero. Porque solo las personas con mucho poder adquisitivo van a poder tener en su casa. De cierta manera un aceite de oliva. Y aquí también ocurre lo mismo que ocurre en Argentina. El papel aluminio es considerado como un papel premium. O sea que no todo el mundo va a envolver sus cosas en este papel. Los más que lo envolverán serán en papel de cocina. Que aquí nosotros le llamamos papel higiénico. Porque es prácticamente lo mismo. Lo que quizás en tamaños diferentes. Es lo más que utilizaremos para envolver un pan. Y luego lo pondríamos en un nylon. Y le daríamos vuelta y así quedaría totalmente sellado. Pero eso de utilizar papel de aluminio. No se usa. Ah, y me faltó también con respecto a los jamones. Aquí cuando tú dices jamón. Te estás refiriendo al jamón york o jamón dulce. Como él dice. Que es igual que en Argentina. Para entonces te especificar jamón crudo. Así jamón. Tendrías que decir la palabra atrás. Jamón crudo, jamón ibérico. Totalmente al revés de lo que sería en España. Pero lo que más me gusta de todo. Es la conectividad con el resto de ciudades. Por un lado, el aeropuerto del Prat. El aeropuerto de Barcelona. Tiene algo que no pasa con todos los aeropuertos de ciudades importantes. Tiene vuelo directo a casi cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en Berlín esto no pasaba. El aeropuerto principal de Alemania está en Frankfurt. Así que casi todos los vuelos hacían escala en Frankfurt. Y después para otro lado. La verdad que es algo que nunca me había fijado. Pero es muy bueno. Porque la realidad es que cuando venís a Europa. Al principio querés viajar a todos lados. Pero tener el aeropuerto a 20 minutos. Y que encima vayas realmente a todos lados. Te facilita todo. Encima los vuelos desde Barcelona. Son más baratos que desde Madrid. Hace poco estuvimos viendo con un amigo para encontrarnos en París. Y era más barato desde Barcelona. No sé por qué. Empezamos a mirar otros destinos. Y pasaba lo mismo. Tener vuelos directos. Sumo a lo de las vacaciones que dije antes. Realmente te permite hacer escapada. Prácticamente cuando quieras. Y si además añadimos el AVE. El tren de alta velocidad. El tren bala. El tren rápido. En el que podés ir a Madrid o a Francia. En un par de horas estás ahí. Es lo más. Realmente el tren es mucho más cómodo que el avión. Las estaciones ya están directamente en el centro. Y no tenés que ir con tanta anticipación. Entonces por ejemplo. Ir a Madrid se hace muchísimo más rápido. Si querés saber un poco más. De cómo funcionan los trenes en Europa. En España. Acá te dejo un video que hice hace un tiempo. Bueno. Con respecto al transporte. Yo considero también que depende a dónde quieras ir. Y que eliges. Porque ejemplo. Ir de Barcelona a París en avión. Yo considero que te va a salir más barato. Más barato que ir desde Madrid a París. Porque la distancia es lo que te va a decir que te va a costar el transporte. El transporte. Ahora otra cosa que no tenía conocimiento es. Que ya desde el Barcelona. Con el mismo tren. Con el AVE. Con el tren de alta velocidad. Pudieras ya cruzar de país hacia Francia. Porque tengo entendido. Que en España. El sistema de líneas. Del ferrocarril. O del tren. Tiene un ancho totalmente diferente. Al que se usa quizás en Portugal. Y que se usa en Francia. Y lo último que me gusta mucho. Pero que no lo supe hasta que me vine a vivir aquí. Es que existe el tren blanco. Y también hay buses igual. Pero te suben a la montaña. Para ir a esquiar en el día. Vas a la mañana muy temprano. Y a las 7 de la tarde ya estás de vuelta en Barcelona. Una genialidad. Y encima te incluyen el pase y el seguro de pistas. No tenés que perder tiempo comprándolo ni nada. Poder subir a esquiar desde Barcelona en el día. Por muy poco dinero. Es buenísimo. Ahora, eso de esquiar es en la temporada de invierno. ¿Verdad? Porque no es que en verano tú vas a subir a la montaña a esquiar. Digo yo, ¿no? Si la lógica no me falla. Si no te gusta esquiar. Igual te puedes tomar el tren para ir a conocer la nieve. O jugar ahí o hacer culipatín. Es una escapada de fin de semana que está muy buena. Otra cosa que se consigue también. Por ahí es un poco más obvia. Pero no todo el mundo lo sabe. Yo de hecho no lo sabía. Es que hay páginas que te venden paquetes de bus. Pases, hoteles, traslados. Todo Andorra. Muy, pero muy baratos. Yo he llegado a pagar 160 euros por el traslado. Hotel, desayuno, cena, pases, seguro y traslado pistas. Todo eso por solamente 160 euros. Pero eso es como decimos aquí una ganga, una bicoja. O sea, algo súper fácil y barato. Dos días. Salís el viernes, volvés el domingo. Tienes que tener en cuenta que por ejemplo en Gran Valera pases para dos días son 90 euros. O sea, la cuenta. Y eso es todo. Gracias por ver una vez más. Si te gustó lo mismo de siempre dale like, comentá, suscríbete. Pero voy a ser sincero. Este video me ha gustado muchísimo reaccionarlo y he aprendido un poco más sobre la ciudad de Barcelona. Vamos a decirlo porque se ha salido del cliché de todos los videos de YouTube que hay relacionados con esta ciudad. Que son lo mismo de siempre, como decía yo al principio de esta video reacción. Que si la Sagrada Familia, que si la gastronomía, que si la arquitectura, que si sus obras. Este video ha sido totalmente diferente. Fíjense cómo estoy hablando. Hablaron sobre la vida de los barrios. Que si los transportes, pero no el transporte típico que si bus, que si metro, que si tranvía, que si avión. No, no, fomentando una manera diferente de trasladarte y disfrutar de esta ciudad. Que no sea, por supuesto, en estos transportes, sino en bici. Que si los paquetes para hacer turismo por menos de 160 euros, como acaba de decir. Dos días en lugares diferentes pagándote todo desayuno, comida, cena. Que si, a ver, otra cosa que tomar. Que si la seguridad, que si los delivery. No, no, este video estuvo lleno, lleno, lleno de información realmente increíble. Que para conocerla tienes que ser local o vivir mínimo 10 años en Barcelona. Si estás viviendo 8, todavía no te la sabes toda. Tiene que ser mínimo 10 años. No sé a ustedes qué les pareció este video. Si estuvo bueno, si faltaron curiosidades o datos interesantes sobre esta ciudad. Espero que me lo dejen en los comentarios. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna video de reacciones. Te recuerdo que si no haces esto, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto, regalarme tu like para que esta video de reacción llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa hacer estas 4 simples acciones que son totalmente gratis? Y por supuesto que si te pediste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao. Chao. Chao.